La chica está vacía, la planta está dormida, el agua está polvida, el juez es policía. Vas a volverte al mar, vas a quedarte sola, vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. La chica está suicida, el perro es homicida, el gato es raticida, la perra está dormida. La chica está suicida, el aire está suicida, el aire está suicida. El aire está suicida, vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. Vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. El arma es homicida, la chica está vacía, el cuarto es la calle de él. El arma está vacía, la casa está podrida, la planta está dormida. La calle es sexicida, sexicida, el gato es raticida, el perro es homicida. El arma está vacía, el arma está vacía, la chica está suicida. Y si vas a volverte al mar, vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. La chica es policía, la chica es policía. La chica es policía, la chica es policía. Vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. Vas a volverte al mar, vas a quedarte sola. Vas a volverte al mar, vas a volverte al mar, vas a volverte al mar. La plaza está vacía, la chica está suicida. El perro es policía, el arma está vacía. Cuau terminal de la chica. Meu potencial de assets estarán cuatro, yo soy salami ilegados. Yo soy salami.